El asalto a mano armada afectó a una sucursal de la empresa de telecomunicaciones UOM, ubicada en el centro de Temuco, y ocurrió a dos cuadras de la delegación presidencial, donde se realizaba una reunión del comité policial. Los delincuentes amarraron a los trabajadores y cuando se aprestaban a huir, fueron detenidos por carabineros. Los asaltantes fueron capturados con un arma de fuego que había sido robada en Santiago. Intimidando a cinco dependientes que se encontraban al interior de esta tienda. Esta intimidación es utilizando un arma de fuego convencional que está apta para el disparo y registra un encargo vigente por el delito de robo en la ciudad de Santiago en el año 2016. Los tres imputados tienen antecedentes penales y dos de ellos identificados como Rafael Rojo y Juan Riquelme. Eran buscados por las policías tras fugarse de la cárcel de Osorno el pasado 7 de abril. Fue un robo con violencia, robo con intimidación. Ambos sujetos son detenidos, son de alta peligrosidad. Efectivamente, es efectivo que son imputados, condenados, ya rematados, que estaban cumpliendo condena en el centro de cumplimiento penitenciario de la ciudad de Osorno por distintos delitos, especialmente delitos de robo con violencia, robo con intimidación. Los detenidos serán formalizados por robo con violencia y arriesgan una condena de más de 10 años de cárcel, la que se sumaría a las penas de reclusión que cumplían antes de fugarse de la cárcel de Osorno.